Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedón, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola, el y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, reggaetón Piden reggaetón Del dedón Sienta la presión Brandebang 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 Bailando Bailando Déjala No agarras fuego Pelala Se soltó el pelo Pdelala Pángala Se rompió el traje Controlala No dejas playas y arena Sexita cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca para la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Yo no quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect, to all the Jermaine and your crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planetum Studio, Julian 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 Y gol, 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 tú sabes, King of Kings, saldo el sol, Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción, Yo sentí en sus cuerpos esa sensación, reggaetón, vive en reggaetón, No fire, 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 Yo sentí en la presión, Saludos, 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 El número uno papi, no hay discusión, nosotros no fallamos, D.O.F.K.